¿Y qué tal insectos? Bienvenidos a Soul Bar, este es The Off-Road. Vamos a configurar un poquito. El puto sonido tan fuerte. Subtitulo activado, pantalla completa, gama, esta no sé lo que es. Aplicar, aceptar. Puedes usar tu arma a distancia fuera de combate para disparar a cosas... ¿No me dejó leer? Muy bien. Ya no, vamos a estar adentro. Para tomar el reso sagrado. No hay pocholas, ¿sabes? Un niño bueno. Y tengo un puto lunar. Pero aquí no hay nadie con un... Acá. Un puto lunar de ahí. Y estoy con lentes. De negros. Ok, niño va nerd. Vamos. Los objetos en el mundo que brillan se destellan. Solo... Es muy lento. ¿Por qué tan lento? Vendieron la casa de Starley. Bueno, creo que eso es todo. Hemos hecho, hija. Estamos realmente moviendo. Es un nuevo comienzo para nosotros. Las cosas finalmente van a ser bien. ¿Crees que realmente será mejor para él? ¿Him? No. No lo busquen aquí. Solo hay que asegurarme de no tener atención. Vamos. Vamos ver cómo está. Adiós. ¿Han? ¿Verdad? Apagalan? No. ¿El equipo no quiere ya? No lo es. No lo es. Muy divertido. ¿Por qué vas a comer un camino Analytics? ¿Por qué no vas a salir y haces amigos? ¡Cierto! Vámonos y juegues, hijo. Como... Como niños normales. Tenemos dinero para ti en la cancha de cocina, señorita. Solo... Vámonos antes de que se oscure. ¡Sí! ¡Te amamos también! Y pulsa espacio. Muy bien. Este tipo... Un inventario. Guarda tu objeto en el armazón si lo queréis probar. Un ratoncito aquí. Dinero. Y... Muy bien. Terrance y Phillip. Vamos fuera. Puta madre. Ahí va. Ahí está el trono. Comer todo. Comer todo. Abro. Puta no. No lo caché. A ver. O no. Listo. Vida de mierda. ¿Cómo es? Qué asco. Había una puerta. Ah, pero era la puerta del baño que tú pides. ¿Puedo bañar? No. ¿El tipo se baña con ropa? El tipo se baña con ropa. Que estulidad, joder. Vamos afuera No teníamos leña No, no vamos a sacar la cajita Hay que nada más que bajar Esta puerta no se puede abrir Un momento Entonces Vamos Aquí no hay nada Mami, mami, ¿qué estás haciendo, mami? Ah, de negro, muy bien Uy, ¿me puedo pegar a mi madre? Toma, puta mierda Uy, pero qué hijo de puta Si no quiero salir Consulta tu inventario con frecuencia Si te olvidas de... Uy, pero qué mierda le pasa a este tipo No me quiere dejar entrar Hijo de puta Te han encargado una visión Pulsa J para abrir registro de misiles Un niño nuevo en la ciudad Oh, este es mi Facebook Tu padre... Quieres que salga y empieza a ser amigo Bueno No puedo pasar la calle No hay una bolsa Oh, no hay rechaza, güey, ¿eh? Oh, qué hermoso Oh, oh Definitivamente no hay nada Una puta escalera Hasta el momento Yo do seis con noventa y cuatro Dolares, obviamente Y el pulquito de nieve Me da su fan, ¿cierto? Fan, amigo You shall die by my warhammer, grow elf Nuh-uh I banished thee to the forest realm No way, I banished you first Ha-ha You can't hold out much longer Help Hey, no fair That's cheating I'm gonna tell my mom Thanks, kid I didn't realize he had a health potion My name is Butters the Merciful I'm a paladin I live right next door to you We should be friends Bien, tenemos un brazo, amigo Excelente Now that we're friends, you should speak with the Wizard King He's been talking about your arrival The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there Hey, where are you from? Espérate, vos mué, te da tu ¿Dónde you lived before moving here? Yo quería ir a ese güey ¿Cómo se lo? Did I Colorado? ¿Por qué you wearing your hair like that? ¿Qué te importa mi pelo, conchitumadre? You don't talk much, do you? That's okay, I can talk for both of us All hail the Grand Wizard So, you are the new kid Your coming was foretold by Coldwell Banker I am the Wizard King But the time for talk is not that Let me show you my kingdom Tu puto reino Inflige daño con el tiempo ¿Cómo que no me puedo ir a esta mierda? Oh, ¿quién es tu nuevo amigo, Eric? Shut up, mom Not now ¿Está spanish? ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es español? Bienvenidos al reino de Koopa Keep Our weapons shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now I don't know what I'm talking about Yeah, but he's gone Let's go here Be careful, the rock of insanity holds mysterious powers Okay, you're insane now If you want to be healed, you must gaze at the rock again Okay, you're healed Ah, yes, the pool of vision, beautiful, isn't it? I can't do anything So, if you want to see someone ¿Dónde están las solicitudes? Tu padre le acaba de poner esa par que quiere que salga y empiece a ser amigo Ya hice amigos Tengo a Butters de amigo Y es un nuevo amigo ¿Cómo se armó? Inventario Pociones, armas Esto es como robinarme Obvio que kawaii ¿Vas a hacer mi nueva peluca? El poder de la diabetes Es tanto un hermoso y una curta Pero la mayoría es una curta ¿Tu hijo de puta que tienes para mi? No, solicitud y pla ¿Vamos a ver cual? Pide Clyde Inventario Creo que debería jugar alguna armita ¿No? ¿No? Esta roqueta es pintura negra ¿No? Arma, 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 arma No hay armas Esa es la línea que el gran wizard me dio Supongo que tengo que ir a hablar con el gordo Mi nombre es Insecto Mi nombre es Dúchebag ¿Es correcto? ¿Estás seguro de que quieres mantener el nombre de Dúchebag? Muy bien, Dúchebag Ahora elegirás una clase Luchador, mago, mago o judío ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? Me parece muy Wow Un mago es una amazon Quizás queráis escuchar consejos y rumores por 2 dólares. No dejes que te preocupes de que haya un juego para ser jugado. Ah, una hermosa compra. ¡Dale una paliza a Clyde! ¿Te pedí con esto, güey? ¡Vamos a sacar la chucha! ¡Vamos a sacar la chucha! ¡Claid, tienes que esperar tu turno! ¡Eso es malo! ¡No, Claid! ¡Es como en los últimos tiempos! ¡Tienes que esperar tu turno! ¡Claid! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!